Bueno, yo aquí ya voy a subir al carro Mira, todo está tranquilito, solito Esas noticias que por lo menos yo les estoy colocando Que son falsas totalmente Que estresan a mucha gente que por aquí va a entrar La invasión a Venezuela, Colombia, que no sé qué broma Mira, nada de eso se está viendo Partimos del terminal de Bogotá Con destino al terminal de Cúcuta Nos demoramos aproximadamente 20 horas de viaje por tierra Ya que actualmente en Colombia había un paro de agricultores Salimos exactamente a las 10 de la noche de Bogotá A las 11 de la mañana del día siguiente fue apenas la primera parada Ya iban 13 horas de viaje y lo que no me esperaba Era que las 20 horas que me habían dicho fueran reales Vimos más de 3 películas e impactante el tiempo no llegaba Pero de algo sí estoy seguro Los paisajes que se vieron en el camino eran perfectos Saliendo apenas del autobús a las 6 de la tarde Mira aquí me dieron a Lucy Lucy, saluda De una de las señoras Que creo que va al mismo lugar que yo Entonces nos vamos a ir juntos Como para pagar los dos el taxi Y no irnos en autobús a esta hora Y de una pasar lo que es el puente migración Que me dijeron que estaba cerrado Que eso está militarizado Entonces vamos a ver Vamos a ver con qué realidad nos vamos a encontrar Vamos de una a lo que es frontera Espero que no haya ningún tipo de inconveniente Por el tema de los avisos que Y las noticias que se corren Que ya está trancado Que se va a meter todo lo que es la milicia Toda esa gente por ahí Entonces creo que la cosa también está un poquito tensa por ahí Camino a la frontera de Colombia con Venezuela El taxista que nos hacía la carrera Nos comentaba muy tranquilo Que las noticias que aparecen en las redes sociales Eran totalmente falsas Venezuela a la derecha Y ya todo esto es el tramo De lo que viene siendo para salir del país De Colombia Por lo menos actualmente estamos en Cúcuta Y mira todo está tranquilito Solito Esas noticias que por lo menos yo les estoy colocando Que son falsas totalmente Estresan a mucha gente Que por aquí va a entrar En Colombia Que no sé qué broma Mira nada de eso se está viendo Actualmente Estamos hoy ¿A qué fecha? Octubre 25 Y miren esto lo que se ve es bonito Organizado Todo limpio Y estoy muy muy feliz De volver a mi país A pesar de que fueron solo dos meses de gira Cada vez que regreso a mi país Me pongo demasiado demasiado feliz Bueno aquí ya estoy en la parte de migración No sé si yo pueda grabar aquí Pero lo estoy haciendo No prendí el flash Vamos a ver Vamos a ver Lo que se ve es que está todo bien bien organizado Buenas noches amigos ¿Para sellar? Ya voy para aquí Yo voy a sellar Bueno como lo pueden ver Ya aquí me sellaron mi salida de Colombia Hay que hacer las cosas bien Hay que hacer las cosas bien siempre Para que tenga las puertas abiertas en todos los países Entonces ya vamos a sellar la entrada a Venezuela Y estamos listos Entrando ya a mi hermoso país Venezuela Miren ese logo allí Que hermoso Amo Venezuela Y me agraba aquí Ver ese salida Venezuela Que rico volver a mi país De verdad se siente muy muy bien Ya acabamos de salir de Migración Colombia Y Migración Venezuela Obviamente no se graba por cuestiones de seguridad Y de normativas Pero todo fue excelente De verdad el trato de las personas Por aquí Por esta parte del puentecito De las tienditas Le dicen Quedó todo espectacular Miren ya tengo Lo que he sellado Lo que es la entrada Salida De Colombia Y la entrada y salida De Venezuela De verdad me pareció excelente Todo está muy organizado Muy lindo también Y muy limpio No tengo nada que decir malo Referente a la entrada y la salida por aquí Bueno aquí estamos llegando Al terminal de San Antonio Pero al terminal de pasajeros Para que vean Terminal de pasajeros Yo San Antonio Yo amo San Antonio Y aquí la travesía Obviamente no termina De aquí Del terminal de San Antonio Cuando son las 8 y 23 de la noche ya Nos vamos a El terminal de San Cristóbal Ahora recuerden que San Antonio Viene siendo como uno de los municipios De San Cristóbal Como tal De Táchira Perdón De Táchira Entonces Este municipio tiene su propio terminal Y está bien bonito Está súper simpático Y ya nos vamos Ahora Al terminal de San Cristóbal Que creo que está un poquito más grande Y full pues Miren aquí voy yo Con Con mi nueva perrito Siempre me persiguen Los perritos por todos lados Literal por todos lados Miren este es el terminal De San Antonio Estamos por aquí Está súper sencillo Pero está bonito El terminal de San Antonio De pasajeros Obviamente Ya vamos a hacer Creo que un Otro transbordo Un pago No sé cómo es la molleja Para el terminal de San Cristóbal Miren y aquí vamos ahora Hacemos el transbordo A estos carritos Que están por acá Que son carritos por puestos Que van a San Cristóbal El valor es de 20 mil pesos O 5 dólares De aquí A el terminal de San Cristóbal Son como dos horas Tengo entendido Entonces no lo vi Muy alto tampoco Lo que me impacta Familia es que ya Todo en Venezuela Está de navidad Es mi primera impresión Sé que esto está así Desde el mes de octubre Bueno desde este mes actual En donde está transcurriendo Pero Me impresiona un poco Verlo Aquí tenemos al palito Pero de De San Cristóbal De Tachira De por allá De San Antonio Es la cosa Hay puesticos Hay puesticos Por todos lados Qué impresionante De comida De restaurante Pedí un lamanito Dios mío Hay un wifi En cualquiera De todos estos locales Y Expreso Los Llanos Me colaboró Pero no solo Expreso Los Llanos Me colaboró Sino que también Me colaboró Un muchacho Que me dijo Tranquilo hermano Yo sé que es todo eso Anota ahí Todo lo que tiene que ver Con el wifi Y mira Me dijo Hazle una Una publicidad Aquí está Transporte Mixto Chirua Para que estén atentos Con esta empresa Que de verdad Las personas Que trabajaron allí O que trabajan allí Me ayudaron mucho Son muy educadas Bastante amables Y se encuentran acá Por lo menos En el terminal De pasajeros De San Cristóbal Pero esto Ya no es Ya son las 2 de la mañana Me voy a hospedar aquí Mañana me hospedo en otro Pero quería comentarles Eso que ya estoy bien Estoy en el hotel Llegamos Mirenme los ojos Super rojos Estoy muy cansado Con todo y eso Estamos trabajando Estamos pasando Todos los videos Ya a lo que es El disco duro externo Para guardarlos Y bueno Cuando lleguemos A El Zulia No te pierdas La serie De Colombia Que está muy buena Y suscríbete Para que No te pierdas La serie de Venezuela Luego de San Cristóbal Que estamos en San Cristóbal Actualmente Nos vamos A El Zulia Entonces Bueno Nada Esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado El contenido Lo siento por terminar De esta manera Me siento también Igual que ustedes Totalmente Decepcionado Referente A este tema El hotel Pero bueno Deja tu like Comenta y comparte Sabes que me ayudas Un montón Para poder seguir Haciéndote Este tipo De contenidos Así que nada Como Yo siempre me despido Se despide Este servidor Que no terminó El día También Pero igual Hay que descansar Más allá Más allá Más allá Más allá